...personas desde Arica hasta Aysén y Magallanes. Anoche tuvimos la oportunidad de comer con algunos de los que han venido a Santiago de su propio costo y con su propio tiempo y empeño. Se les agradece a todos los que estén aquí, también a los que vienen de más cerca. Ustedes han sido elegidos por las bases y las representan muy bien. Ustedes conocen cómo se enfrentan las elecciones, cómo se ganan, cómo se pierden. Por lo tanto, necesitamos conocer su parecer sobre lo que ha ocurrido en los últimos meses. El año pasado tuvimos cuatro elecciones sucesivas. Fue una verdadera maratón de elecciones. Ya en el mes de enero estábamos involucrados en la primaria. Primaria, parlamentaria, consejer primaria, parlamentaria, consejeros regionales y por último la presidencial. Un año exigente como pocos. Yo creo que ustedes también notaron esa presión y el cansancio de fin de año. En todas las elecciones, Renovación Nacional estuvo a la altura y obtuvimos buenos resultados. Particularmente en las elecciones de parlamentarios y de cores. Gracias al esfuerzo de muchos, todos seguramente, de los aquí presentes. Algunos no han podido llegar. Esta es una sesión de trabajo. Algunos pretenden que aquí salgan unos portentos. Bueno, lo que va a salir aquí es la reafirmación de la unidad del partido. La confirmación de que estamos obligados a seguir trabajando como personas interesadas en la cosa pública. Estamos todos llamados a eso. Hemos dado muchas pruebas de que somos capaces de hacerlo. Pero hoy día tenemos que hacerlo con particular énfasis porque, no nos engañemos, tenemos un panorama desafiante. Entre todos debemos cuidar al partido. ¿Qué tanto ha servido a Chile en tantas etapas? ¿Y cómo lo haremos? Estamos profundizando en nuestras realidades para, de ese modo, poder representar sin claudicaciones, sin concesiones acomodaticias, al amplísimo sector moderado de la ciudadanía chilena. Y de ese modo podamos configurar una oposición inteligente que actúe con fundamento y que sea también constructiva. Pero que nunca deje de lado nuestras bases programáticas. De esta manera, yo doy por iniciados los trabajos. Durante el curso del día, todos van a poder hablar con entera libertad. Pedimos que se practique la virtud de la síntesis, para que todos puedan intervenir. Porque de veras nos interesa que todos intervengan. Está abierta una lista de quienes van a usar la palabra. Hay muchos anotados, 60 hoy recién. Así que pónganle multiplicadora por 5 minutos. Les agradezco que hayan venido. Y de esta manera, damos por iniciado este Consejo Nacional. Muchas gracias. Gracias.